Barbar que uno me nota En este juego empiezas ahí como la gran mariposa que eres Todo el mundo te mata Y como otros juegos tienes que comer hongos alucinógenos para hacerte más fuerte Drogas Y cuando por fin eres el rey siniestro, es hora de buscar venganzo Y tú estás ahí feliz con el rey siniestro hasta que llega alguien y te mata Y te enojas tanto que dices mandar tu celular a la ciudad